o puede verlo en ministerioantioquia.com, el boletín. Muy bien. Hebreos 11, versículo 27, leímos, bueno, 24 al 26, leímos la semana pasada. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía fe para mirar a Dios invisible y mirar con fe que ese Dios invisible tendría un galardón muy especial en el cielo para todos los que amaban al Señor, seguían al Señor, porque tenían fe en el Señor para cambiarlos y perdonarlos. Cuando uno tiene fe en el cielo y galardones en el cielo y el amor de Dios, la aprobación de Dios en el cielo, uno dice, ¿qué me importa lo que pasa en la tierra? Lo que me importa es Dios, Cristo que murió por mí, es el cielo y los galardones celestiales. No quiero vivir por las cosas del mundo, sino por Dios en el cielo. Por eso, miramos el versículo 24, que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, no quería fama, no quería mucha alabanza, tú eres el príncipe, ¿qué me importa? Yo soy el príncipe de Dios en el cielo, voy a vivir por Dios en el cielo y no para fama aquí en la tierra. Segundo, en versículo 25, Moisés se abnegó a sí mismo del leites del pecado. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice, mira, hay deleites en pecado, es divertido pecar, pero es temporal, y entonces viene el juicio. Y yo prefiero vivir por algo eternal, por deleites eternales, de deleites celestiales y no deleites temporales del pecado. Para eso, tienes que tener mucha fe, que vale la pena dejar de buscar fama y deleites de este mundo para vivir para cosas celestiales, porque la gente se va a reír de ti. Habrá vituperio para cristianos. Dice, no me importa el vituperio de la gente, yo quiero vivir por lo celestial, dejando fama, dejando deleites temporales del pecado. Y además de eso, estoy mandando al cielo, podemos decir, riquezas en la gloria. Todo lo que hago para Cristo es lo que durará. Lo que hago para este mundo es nada. Por eso, no solo deja riquezas y deleites de pecado, pero deja, digo, fama y riquezas, también deja riquezas mundanos. Versículo 26, mayores riquezas hay en el vituperio de Cristo. Cuando la gente se ríe de mí por ser cristiano, es como si tenga un galardón en el cielo por vivir por Cristo. Y más, cuando la gente se ríe de mí por dedicar tanto tiempo y dinero y servicio a Cristo, hay en el vituperio de Cristo, y eso para mí es riquezas, porque en el cielo el Señor tiene un galardón para mí. Y así mejor eso que los tesoros de los egipcios. La nación más rica de la tierra, dice, todos los tesoros de Egipto no son nada en comparación con los tesoros en el cielo, porque así yo tengo puesto la mirada en el galardón. Pon los ojos en Cristo. Allí, cuando pongo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, las cosas terrenales se desvanecen, pero para eso necesito tener fe. La fe que hay tesoros en el cielo, mejor que los tesoros aquí, la certeza de la fe que hay fama en el cielo cuando el Padre me abraza, mejor que la fama de hombres aquí, y mayor son los deleites eternales que deleites aquí. Y para eso necesita fe, pero cuando tienes la vista puesto en Dios siempre, puesto en las riquezas eternales siempre, todo desvanece aquí. Y ya con gusto puedo abnegarme fama, deleites y riquezas en la tierra. Pero la fe hace otra cosa, en especial. Allí encontramos que Dios usa la fe para ayudarnos a vencer los enemigos y salvarnos de los enemigos espirituales. Así puedo vencer el mundo, la carne, el diablo, todos mis enemigos, la carne. La fe solamente, no me deja solamente vivir abnegado de placeres en el mundo, porque vivo por amor de Dios en el cielo, pero la fe también me hace vivir alabando a Dios y victorioso sobre todo lo que es la tentación del diablo, del mundo y de la carne. Y eso es lo que encontramos en versículos 27 al 31. Cinco diferentes aspectos de la salvación con cinco diferentes enemigos que el Señor nos ayuda a vencer por la salvación que tenemos en Cristo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por estas grandes bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. En ti, Padre, como Dios Todopoderoso, y en tu Espíritu, como el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por amarnos tanto que darías tu Hijo por nosotros. Y eso nos daría todos estos diferentes aspectos de la salvación, del pecado, del diablo, de la carne, del mundo y de la muerte. Gracias, Señor, por habernos prometido tantas bendiciones. Si solamente nos entregamos a vivir por el Señor Jesucristo, por fe en Jesús, para salvarnos y transformarnos y bendecirnos. Ayúdanos a crecer en la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí encontramos cinco diferentes problemas y enemigos y cinco diferentes remedios que da la salvación en Cristo. Primer enemigo, esclavitud. Esclavitud al pecado y esclavitud al temor del diablo en la vida. Versículo 27. Podemos ver la indicación de esto. Por la fe dejó a Egipto, Moisés, no temiendo la ira del rey, venció el temor de la ira del rey, como debemos vencer el temor de la ira del diablo. Porque se sostuvo, tenemos que sostenernos firmes y fuertes en el camino de Dios, se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo puedo sostenerme, como puedo sostenerme, ver al invisible? ¿Quién puede ver lo que es inaccesible a los hombres, inaccesible a los hombres? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, con la fe estaba dispuesto a dejar algo para poder pasar por algo, el mar rojo, para llegar a algo, el otro lado de la tierra prometida. No voy a llegar a la tierra prometida si primero no quiero dejar Egipto, y si no estoy dispuesto por fe a pasar por el mar rojo, los obstáculos, y entonces llegar con la ayuda del Espíritu a una vida de victoria. Esta es la historia del crecimiento cristiano, dejar, seguir y llegar. Primero dejamos Egipto, los fariseos en el Nuevo Testamento, cuando Cristo dice en Juan 7, yo he venido, Juan 8, he venido para libraros. Él dice, ¿Librarnos de qué? No somos esclavos de nadie. Y no tenía ninguna idea. El Señor dice, no, sois esclavos del pecado, sois esclavos del temor del diablo. La Biblia dice en Romanos 6, que todos los que pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, en Romanos 6, 23, dice, el apago del pecado que hemos cometido es muerte. Y así que nosotros somos esclavos de nosotros. Romanos 6 también dice, todos somos esclavos de algo o alguien. Algunos son esclavos de ti mismo. Mira, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Si yo quiero ir a esta iglesia, voy. Si no quiero ir a ninguna iglesia, yo no voy. Si quiero quedarme en la cama, me voy en la cama. Si quiero hacer esto, la otra cosa. No hay nada malo con eso, porque yo no creo que hay nada malo en eso. Así que no hay nada malo en esto, porque yo declaro que es bueno, que es malo. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo soy libre para hacer lo que quiero. Usted es esclavo de ti mismo. Esclavo de tus opiniones. Esclavo de tu pecado. Y así, cuando el diablo viene, el diablo nos hace pensar, si tú te entregas al Señor Jesucristo a vivir por Cristo, digamos que usted decide que yo voy a dar mi 10, 10% de mis ingresos, voy a dar a Dios, tú no vas a tener renta, no vas a comer bien, la gente va a reírse de ti. Es la verdad. A lo mejor yo no tendré bastante renta si obedezco a Dios para dar mis 10. Yo no puedo dar 10. Es imposible. Yo tengo que pagar la renta. Y el Señor dice, claro, mientras que no tienes fe, no vas a poder obedecer al Señor. Vas a tener temor de lo que el diablo pone en tu mente. Eres esclavo a los temores del diablo. Si yo testifico a mis amigos y les digo, Jesús te ama, debes venir y escuchar de Jesús en la iglesia, ay, mis amigos no me van a querer, no me van a invitar a sus fiestas, me van a llamar fanático y a lo mejor loco. Yo no puedo ir y testificar a la gente porque voy a perder muchos amigos. Y así eres esclavo de tu temor al diablo, temor de la carne, temor de perder tu reputación. Pero cuando uno tiene fe, que obedecer al Señor es el mejor camino, entonces dice, mira, como Moisés no temiendo la ira del rey. Yo no voy a temer al diablo o sus mentiras. No voy a temer si Dios proveerá para mí. El diablo dice, mira, si tú sigues al Señor, a lo mejor tendrás que dejar tu telenovela favorita porque allí hay muchos besos y muchos enamorados y eso y muchas cosas mundanas. Ay, yo no puedo, yo tengo que saber si fulana va a casarse con menguano, cómo va a ser la cosa, ¿verdad? Y si yo entonces acepto al Señor, me entrego a Jesucristo, a Jesús no va a querer que yo estoy mirando esta cosa y la otra cosa y platicando estos chismes. Y a mí me gustan los chismes. Necesito saber qué hace el vecino, ¿verdad? Y entonces no voy a tener diversión. Tú nunca vas a poder ir a los bailes mundanos. Y si tú no vas a tus bailes, no serás feliz. Vas a perder toda tu felicidad. Si sirves a Dios, si te entregas a Jesucristo de corazón, no vas a tener placeres, ¿verdad? Y así él dijo, ay, ¿es la verdad? Hace falta fe. Hace falta fe que mirando al invisible es mejor que mirando los placeres de la tierra. Y así es que mirando al Señor, digo, no, yo no voy a temer perder mi felicidad. Yo voy a creer que mi mayor felicidad está en servir a Cristo, está en entregarme a Jesucristo, está en vivir por el Señor Jesucristo. Así, muchas veces me flaqueo. Y como Pedro caminando sobre el mar, digo, Señor, ¿puedo caminar sobre el mar? Ay, qué bueno que sí. Pero entonces empiezo a mirar al lado, a los vientos, las tempestades, las olas. Y digo, ay, Señor, no sé si puedo. ¿Cómo puedo sostenerme? Bla, 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 bla. Mirando a Cristo y Él te levanta y Él te fortalece. Él te sostiene. Moisés se sostuvo, aquí dice, viendo al invisible, alcanzando su mano al Señor. Y así es que tengo que reconocer que soy esclavo del pecado y que hace el Señor para mí. Esa es una palabra larga que la Biblia usa, que es redención. Me redime del pecado. Esto significa comprar del mercado de esclavos. Está diciendo, cada persona como pecador merece la muerte, pero antes de morir va a ser esclavo del diablo, temor del diablo y pecado. Y es que es un mercado de esclavos. El Señor dice, mire, estos esclavos, todos están vendidos al pecado y al diablo y a la muerte. Hay alguien que quiere comprar estos esclavos, redimir estos esclavos, comprarlos del mercado de esclavitud. Los fariseos dicen, no soy esclavo de nadie. Por eso nunca busca redención, nunca busca liberación, porque no cree que es un esclavo. Ellos son esclavos a su orgullo. Yo soy religioso, dijo un fariseo. Yo soy más santo que los otros. Mira mi vestidura, más santa. Mira que voy a la iglesia más veces que otros. Soy más santo. Mira que yo doy mis diezmos, hasta mente comino. Soy más santo. Mírame a mí, que soy así que yo no soy esclavo de nadie. Eres esclavo de tu pecado, de orgullo, esclavo de tu jactancia. Y así que tú no te crees esclavo. Ay, mira, yo tengo estos vicios y estas malicias, ya no son buenas, pero si yo quiero en cualquier momento, puedo dejarlo. Como mi papá, que ya está muerto desde hace casi 20 años, pero el hecho es que mi papá toda su vida, dijo, mira, desde niño pequeño he fumado mis cigarros y puedo dejarlo cuando quiero. Y nunca lo dejó porque nunca quería. Ah, bueno, por un tiempo quería, trató. Ok, yo voy a dejar mi cigarro, no voy a fumar más. Pero no duró ni un mes o un mes y medio. Y dice, pero hay gente alrededor que está fumando. Mi esposa, él se divorció de mi mamá y se casó con otra señora. Dice, mi esposa se fuma, así que yo no puedo resistir cuando mi esposa está fumando. Hasta ella dejó de fumar y él todavía no podía dejar de fumar. El hecho es que muchos decimos, yo puedo dejar de pecar cuando quiero. Yo puedo dejar de ser orgulloso. Mira qué humilde soy yo. Soy orgulloso de ser humilde. No es posible. Por más que trato de ser humilde en mí mismo, más orgulloso soy de mi humildad. Y así soy orgulloso y vencido otra vez. Yo no voy a pensar en estas cosas malas. No voy a pensar en codicia. Yo puedo vencer la codicia. Yo no soy codicioso. Solamente quiero un poco más de lo que tengo. Yo no quiero millones. Solo quiero un poco más. Siempre he dicho que todos quieren solo 10 o 20% más de lo que tienen. Si usted tiene 10 mil dólares, usted no necesita mucho. Solo necesita para pagar sus billes unos 10 o 20% más de lo que gana y ya vas a estar feliz, ¿verdad? Con solo 12 mil dólares. Tienes 12 mil dólares y ya. Yo no necesito mucho. Solo unos 10 o 20% más. Si tuviera como 15 mil dólares, yo estaría feliz. El Señor le ayuda a tener 15 mil dólares. Mira, esto está bueno. Qué bueno. Pero ya veo que solo necesito un poco más. Unos 10, 20% más. Unos 20 mil dólares. Luego 25. Luego 30. Luego 40. Luego 50. Luego 70 mil dólares. Mira, ¿quién puede vivir en California con 70 o 80 mil dólares? Es imposible. El pastor puede. Él vive con sus 30 o 40. Pero yo no puedo. Así que es imposible. Si uno no tiene 100 mil dólares, tiene sus 100 mil dólares. Solo necesito unos 110 o 120 mil dólares. No más. Ya tienes 200 mil. Ya tienes 300 mil. Mira, es que yo sé, pero viene mi jubilación. Tengo carros. ¿Puedes comprar una casa para 300 mil dólares en California? Es posible. Yo necesito por lo menos medio millón de dólares. Tienes medio millón. Pero eso no es suficiente para toda tu jubilación, para pagar los arreglos, la casa, para otro carro, pero mira, un millón de dólares. Tienes un millón de dólares. Solo necesito un millón, 10, 20% más, un millón, 200 mil. Ya voy a estar contento. Lo tienes. El gobierno me está comiendo todo el dinero. Necesito por lo menos un millón y medio para pagar los impuestos. ¿Cuándo vas a estar contento? ¿Te llamas Bill Gates? ¿Estás contento? Ya, ¿verdad? No necesitas más negocio para nada, ¿verdad? No. Él tiene más que nadie. Él es el jefe de Tesla, el más rico de toda la tierra. Solo necesita otro negocio, un poco más, ¿verdad? Y ya va a estar contento. Y ya va a estar contento. Así que en la Tierra no hay bastante. Así que dice el jefe de Tesla que va a hacer, que es su próxima cosa. Como ya tiene todo lo que quiere en la Tierra, que es su próxima cosa, que quiere. Va a ir a Marte. Va a hacer cohetes a Marte. Y va a contestar a Marte ahora. Así que no es suficiente. Tendrá toda la galaxia y todavía solo 10% más y no hay más que esta galaxia. El hecho es que nunca está contento con sus 10 dólares o con 10 trillones de dólares. Nunca vas a estar contento si no tienes Cristo. Pero cuando tienes fe que Cristo es suficiente, que los galardones celestiales es lo único que necesito, no voy a dedicarme a ganar más dinero, sino para ganar almas y ganar el favor de Dios con una vida más santa voy a vivir para Jesucristo porque tengo fe. La fe es lo que me redime, me compra el mercado de esclavitud, de orgullo, de codicia, de jactancia, de pecado, de vicios. Me redime. La redención viene por la sangre de Jesucristo. y esa es la segunda cosa que encontramos después de la redención de esclavitud, del pecado, de esclavitud, del temor del diablo. Segundo, me propicia. dice en 1 Juan 2, 1 y 2, él es la propiciación, el pacificador por mis pecados. Otra palabra para eso es 2 Corintios 11, cuando dice que nosotros debemos reconciliarnos con Dios, pues Dios de alguna manera se reconcilió con nosotros cuando éramos sus enemigos. ¿Cómo? 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 ¿Yo soy enemigo de Dios? ¿Quién es aquí? Levante la mano si usted es un declarado enemigo de Dios. ¿Quién? 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 No veo ninguna mano. ¿Alguno que ya empieza? No, no hay ninguna mano. Ninguno dice, yo soy enemigo de Dios. Pero viene un domingo por la mañana y la carne te llama a la cama y Dios te llama a ir a la iglesia y a ver, a ver, a ver, ¿quién va a ganar esta batalla? Es una batalla. Mi carne se pone enemigo de Dios cuando quería hacer algo que Dios no quiere que yo haga o cuando Dios quiere que haga otra cosa de lo que estoy haciendo. El hecho es que todos somos enemigos de Dios. Así dice en Romanos 5, versículo 10, Cristo murió por nosotros siendo nosotros sus enemigos. De tal lo dice allí en versículo 8 de Romanos 5, Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, pecadores, versículo 10, enemigos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué amor tan grande. Que uno no solo muere por sus amigos, sino por sus enemigos. Qué amor tan grande que muere por mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero yo no soy enemigo de Dios. Pero Dios dice, mira, yo soy enemigo de ti. Si no hay una propiciación, una pacificación de mi ira, el hecho es que soy un Dios justo y un rey, un juez justo demanda la justicia. Si alguien ha pecado, la paga de pecado es muerte. Lo justo es que tú mueres y vas al infierno. Y así, yo demando justicia. Yo soy un Dios justo. Y la única cosa que puede pasiguar mi ira es sangre. Tienes que derramar sangre, morir. La paga de pecado es muerte. Pero Dios dice, aunque soy justo, severo contra el pecado, no quiero la muerte del impío de mi enemigo. De tal manera, amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito por nosotros para derramar su sangre. Primero de Juan 1.7, la sangre de Jesucristo nos limpia de parte de nuestro pecado. Y entonces, nosotros somos religiosos y bonitos y nosotros nos limpiamos nosotros mismos por parte de nuestro pecado. ¿Verdad? No, 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 no. No es lo que dice, ¿Verdad? La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Si no tengo que ayunar, guardar sábados, Cristo pagó todo. No tengo que hacer penitencia, ir a purgatorio, Cristo lo pagó todo. Cristo lo pagó todo. No tengo que hacer nada para lavar mi pecado o yo hubiera tenido que derramar mi sangre para apaciguar apaciguar, pacificar, propiciar la ira de Dios. Tengo que derramar mi sangre o otro tiene que hacerlo por mí. Y Dios se bajó del cielo como un juez severo. Yo estoy en contra de tu pecado. Te declaro pecador, condenado a la muerte y vas a pagarlo si alguien más no lo paga por usted. y leemos esta mañana Apocalipsis 5 que Dios miró por todo el universo. ¿Quién? ¿Quién pagará por todos los pecados de todos los hombres? ¿Quién? ¿Quién? Y dice que no había nadie. No había ningún ángel, no había ningún hombre, no había nadie. Así que Dios, el juez del universo, se bajó a la tierra y nació en Belén de una virgen. y Dios naciendo como hombre quitó su túnica como si de Dios y sus derechos de Dios siempre era Dios pero quitó su túnica de derechos de Dios para que pudiera morir por ti y por mí. Y dice, miren, todo el universo no hay nadie para pagar por los hombres y su pecado. Así que yo soy justo te mando la paga de pecado que es muerte, derramiento de sangre. Así que yo, Dios, como el Hijo de Dios voy a morir y yo voy a derramar mi sangre y con derramar mi sangre voy a pagar por todo tu pecado. Hay algunos, sí, pero también tengo yo que hacer algo, ¿verdad? Yo también tengo que, no, 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 Dios lo pagó todo. Y si usted está agradecido a Dios por pagar todo, vas a querer servirle, exaltarle, vivir por él, agradarle. Pero el hecho es que él no solo me redime de la esclavitud del pecado, me propicia o propicia para mí por la sangre de Cristo la ira de Dios contra mí. Versículo 28, y eso me hace celebrar su sangre. Hebreos 11, 28, por la fe celebró la Pascua, el tiempo de pasar por encima de Israel el ángel de muerte porque había dicho a Faraón, a los israelitas, ustedes han pecado contra mí, se han declarado enemigos de mí, de Dios, así que voy a mandar al ángel de muerte para matar a los primogénitos en cada casa para mostrar que tarde o temprano todos que no son salvos van a morir. Está mi ira sobre los hombres. ¿Quién puede aplacar mi ira? ¿Quién puede apaciguar mi ira? ¿Quién puede propiciar mi ira? Ningún hombre, ningún ángel, así que yo voy a propiciarme a mí mismo con mi propia sangre y yo mismo voy a bajar la tierra para reconciliar el hombre conmigo. Mis enemigos, bueno, primero yo voy a estar reconciliado con ellos. Yo estoy irritado contra su pecado, pero yo voy a pagar para la reconciliación. Así que ya todo está bien entre mí y ti, todo pagado, todo apaciguado, todo propiciado por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesús. Pero es para usted ahora aplicar esa sangre a los postes de su puerta de tu vida y al dintel como un estilo de la cruz tenía sangre en la puerta para mostrar tu fe en la sangre de Jesucristo como paga por tu pecado. Propicia a Dios por la sangre de Jesucristo todo mi pecado para que yo pueda estar en comunión con Dios y así puedo celebrar esa Pascua, ese tiempo de liberación del ángel de muerte. Por la fe celebró la Pascua. Este es un verbo tiempo perfecto. Literalmente se traduce a celebrado. Es que lo celebró en la noche cuando salieron de Egipto los israelitas después de tener fe en Dios y mostrar su fe por poner sangre en las puertas y así cuando demostraron su fe el ángel pasó por encima mató a los primogénitos de los egipcios que no tenían fe en Dios y así no demostraron su fe por poner sangre en la puerta pero pasó por encima un Pascua. En inglés decimos Passover ¿verdad? Pasó por encima y allí dice por la aspersión de la sangre el Señor dice ya estoy propiciado y así que usted puede celebrarlo esta noche pero ha celebrado cuando es tiempo perfecto en un idioma o lenguaje significa que algo que pasó en un momento y sigue con consecuencias futuras ha pasado con resultados futuros así que usted celebró la Pascua una noche y resultados futuros que van a seguir celebrando tu salvación seguir celebrando la muerte de Cristo por ti es lo que hacemos el domingo que viene tendremos Dios mediante la Santa Cena lo que hacemos la Santa Cena de cada mes celebramos otra vez que Cristo ha muerto por nosotros ha derramado su sangre por nosotros y así es una celebración cuando uno sabe que merece muerte infierno que merece derramar su sangre y sufrir eternamente pero cree que Dios lo hizo por ti cree que Dios pagó por tu pecado como vas a sentirte sabiendo que ya no vas al infierno vas al cielo ya no estás separado de Dios ya no enemigo de Dios Dios está reconciliado contigo y si tú dices Señor Jesús no necesito tomar sangre literal porque Cristo armó su sangre literal pero necesito invocar el nombre del Señor con fe y así aplicar la sangre a mi alma por tener fe en Jesucristo a pagar por todo mi pecado yo Señor con eso me hago amigo de Dios no enemigo pero agradecido Señor por tu amistad cuando eres enemigo tu reconciliación yo quiero reconciliarme contigo por confesar Señor que Jesús es mi propiciación el que trae paz entre mí y Dios la mayoría yo no estoy en enemistad contra Dios y como son esclavos así son enemigos si lo confiesan o no pero por Jesucristo tiene liberación redención de la esclavitud y también cuando uno confiesa que es rebelde pecador y hasta enemigo de Dios y uno dice Señor perdóname por ser tan egoísta viviendo mi vida a mi gusto esclavo de mis deseos y entonces el Señor dice como tienes fe en mí voy a perdonarte y ya puedes cada día celebrar cada domingo que vienes a la iglesia debe ser una celebración de la sangre de Jesucristo de la muerte de Jesús de la salvación de la redención de la propiciación es una nueva celebración cuando aplico la sangre de Cristo a mi vida y me consagro para decir Señor no puedo hacer nada para salvarme ni penitencia ni sábados ni buenas obras ni ayunos ni nada pero tú lo has hecho todo por mí y ahora como un día acepté a Jesús en mi corazón comenzó la celebración de mi vida después de esto cada día quiero tomar tiempo para celebrar la propiciación de Dios y cada domingo una celebración con otros de la propiciación de Dios aleluya Señor ya he celebrado y voy a seguir celebrando la muerte de Cristo hasta que Él venga así que redención propiciación y la tercera es salvación además de ser esclavos además de ser alejados de Dios por causa de nuestro pecado también el pecado nos hace desesperados nos hace ver obstáculos en la vida para acercarnos a Dios y así encontramos versículo 29 ¿quieren leer versículo 29 conmigo? por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados así es el secreto si tú quieres seguir a Dios tienes que ser valiente tu valentía va a salvarte del mar rojo entra en el mar rojo con valentía y todo saldrá bien los egipcios tenían valentía con los carros de faraón tenían valor entrar en el mar rojo porque los israelitas habían entrado y pasaron en seco y así mira eres por su valor yo también tengo valor voy a entrar entraron y ¿qué les pasó? fueron ahogados con las aguas cayendo encima ¿por qué? porque la valentía el valor no me salva de obstáculos pecados y acercamiento a Dios el valor no lo hace ¿cuántas personas? yo no tengo miedo de morir no se preocupe de mí yo soy valiente un día a lo mejor tengo cáncer y voy a morir no como un cobarde sino como un valiente a lo mejor muere como valiente pero va a despertarse al otro lado del infierno como un cobarde porque ha sido cobarde de aceptar a Jesucristo y confesar tu pecado cobarde de decir yo soy un gran pecador no quiero que otros creen que soy tan malo como soy yo soy cobarde de decir que soy un gran pecador que merezco el infierno yo no voy a declarar públicamente que soy un pecador que yo merezco el infierno que no soy salvo así que a lo mejor eres valiente te convences a ti mismo que eres valiente para resistir a Dios mira si yo fumo un cigarro yo no voy a morir y si me muero no importa si yo hago malas cosas nadie me va a encontrar y si me encuentran no me importa yo puedo encontrarles cara a cara verdad y no tenía miedo de nada y así hay muchos que no tienen miedo de pecar no tienen miedo hasta la muerte dicen que no tienen miedo su corazón es otra cosa pero en la cara parece que no pero el hecho es que la valentía no salvó los egipcios del mar rojo que es lo que salvó a los israelitas del mar rojo la fe en el salvador el señor abrió el mar rojo y ellos tenían fe en él para mantenerlo abierto es interesante esto de verdad cuando lo lees cuidadosamente no me di cuenta de esto hasta la noche estudiando esto realmente pero estamos hablando de Moisés pero realmente la fe de Moisés parece que inspiró a otros versículo 29 leelo cuidadosamente por la fe pasaron no solo dice la fe por la fe de Moisés él pasó por la fe pasaron más tarde la mayoría de esta gente aunque pasaron con fe parece que todos tenían fe que pasaron ninguno hubiera entrado con olas en los dos lados que iban a caer encima como pasó con los egipcios si no tuviera fe que Dios mantendría esas paredes de olas para que uno pudiera pasar por allí verdad todos tenían fe en ese momento hasta ese momento más tarde en el desierto no tenían fe es interesante vamos a terminar aquí en un par de minutos y terminaremos con los muros de Jericó y la entrada en la tierra prometida y entonces se va a saltar al tiempo de los jueces no va o de Josué en verdad después de 40 años en el desierto va a saltar a Josué va de Moisés hasta Josué muy rápido pero no habla nada del tiempo del desierto como un tiempo de fe había muestras de fe como Moisés verdad luego más tarde de Josué verdad de Moisés Josué Caleb verdad unos muestras de fe pero mayormente era tiempo de fracaso de fe y Dios no alaba esos 40 años en absoluto antes Hebreos 3 cuando dice ustedes incrédulos como los que estaban en el desierto allí habla del desierto pero en Hebreos 11 el capítulo de fe no no habla de tiempos de incredulidad solo habla de tiempo de fe pasar por Marroco más tarde entrar en Canaán 40 años y medio pero dice que todos entraron porque parece que todos los que entraron tenían fe para entrar una fe inspirada por Moisés el espíritu así tenemos que mirando allí detrás todo el ejército de farón para matar los israelitas mirando adelante el mar rojo para entrar no podrían estaba en el momento de desesperación con obstáculos detrás y delante usted se ha sentido así alguna vez obstáculos en tu vida que voy a hacer no puedo ir delante no puedo ir detrás a los lados no puedo estoy apretado que voy a hacer verdad a lo mejor ya me muero que no hay otra esperanza para mí aquí es una desesperanza para salir de Egipto o han salido un paso pero no han escapado de todo hasta pasar el mar rojo y así es que la cosa es que nosotros tenemos al diablo y la carne y el mundo causando desesperación con obstáculos a veces los obstáculos de venir a Cristo es nuestro propio propio orgullo como los egipcios nosotros podemos caminar por el mar rojo si otros pueden y su orgullo les mató pero muchos yo no yo no voy a entrar por allí yo voy a pasar por mi propio camino alrededor del mar rojo no voy a pasar por el medio y así si hubieran tenido orgullo el orgullo les hubiera matado y hay un mar rojo de orgullo delante de nosotros para no acercarnos a Cristo pero veintinueve por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca así que de alguna manera el Señor les dio victoria para salvarlos de Egipcio Egipto de los ejércitos de Egipto para salvarlos de estar ahogados en el mar rojo el Señor les salvó porque finalmente dijeron no hay otra manera yo no tengo un plan no puedo tener confianza en mi mismo para nadar por el mar rojo para llegar al otro lado no tengo confianza en mi mismo que puedo tener fe en Jesucristo tenía fe en Dios el Padre para redimir de esclavitud el pecado tenía fe en la sangre de Jesucristo para llevarme a celebrar la propiciación la reconciliación de Dios conmigo y ahora tengo fe en Jesucristo para salvarme de todos los obstáculos que me alejarían de Dios que me alejarían de la salvación hay muchos que debo ser salvo debo pasar por el mar rojo pero no sé y así es que tienen temor pero Cristo ofrece abrir un camino y salvarnos la desesperación pero la única manera de ser salvo no es decir yo tengo una manera de ser salvo de Egipto no tengo que decir solo Jesús me puede salvar de Egipto solo Jesús puede abrir el mar rojo tengo fe en Jesús para salvarme la cuarta cosa en versículo 30 versículo 30 quiere leer por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por siete días redención propiciación salvación y ahora santificación de victoria por el Espíritu santificación y victoria sobre los enemigos de la carne y del mundo tú has pasado por mar rojo después de tu fe en Jesucristo para abrirte una manera de ser salvo para saber que llegas al cielo ya estás en seguridad de tu salvación y entonces debes caminar con el Señor entrar en la tierra prometida que es la promesa de una vida de victoria paz felicidad pero como puedo entrar en la tierra prometida hay un gran muro de Jericó delante como antes había un gran mar rojo ahora para la santificación para vivir santamente mira he tratado todo para vencer mis vicios he sido drogadicto he sido mujeriego he sido orgulloso he sido codicioso y he tratado todo de santificarme y cada vez que trato de ser más santo vengo por delante o veo por delante como un muro de Jericó que está estorbándome de disfrutar de los frutos de la tierra prometida que hay gigantes allí no sabe para servir a Dios yo soy tímido si Dios quiere que yo predico alguna vez o canto alguna vez soy tímido verdad seguro que había mujeres aquí esta mañana que son miembros de la iglesia a lo mejor todavía un poco tímidos para subir y cantar con las otras mujeres verdad el hecho es que tenemos que reconocer que hay muros en nuestra vida gigantes que parece que hay dificultades en servir al Señor que hay vicios que no podemos vencer lo que es imposible no obstante para los hombres lo que es imposible para los hombres es posible para Dios Dios nos da victoria sobre los muros de Jericó y nos hace más que vencedores gracias al Señor tú puedes vencer estos vicios ese orgullo esa lujuria esa jactancia esa codicia no sé qué pecado tiene puede ser santificado o si hay dificultades pero que es la manera marchar alrededor de la ciudad dice siete veces versículo 30 por la fe cayeron los muros de Jericó ellos no los hicieron caer Dios tenía que hacerlo por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días o tarde tiempo de rodearte delante de Dios y decir Señor tengo que crecer en ti tengo que orar por esto tengo que pedir que tú me des la victoria tengo que estar mucho en la palabra de Dios o estar allí nada más no luchando sino rodeando en oración Señor quiero que tú me des esta victoria y así tenemos santificación y la última cosa justificación y perdón ya tú tienes esa redención propiciación paz con Dios tú tienes esta salvación de pasar por el mar rojo tienes seguridad de la salvación ya tienes un poco de santificación todavía nadie es perfecto pero mucho cambiado mucho hecho distinto los muros ya han caído y estás orando y orando Dios está ayudándote pero tu conciencia le viene a molestarte y que has hecho en el pasado le llega otra vez que le empieza a acusar y otros vienen a tu vida el diablo acusador de los hermanos viene dice tú no puedes servir al Señor tú no eres bastante bueno justo tú no puedes ser perdonado de todas las cosas que tú has hecho no vales por nada no sirve el Señor porque tú eres muy malo y otros recuerdan de esto tienes amigos no sé pero el hecho es que aquí tenemos versículo 31 una mujer rab una prostituta una ramera y por la fe rab es interesante cayeron los muros de Jericó y cuando habla aquí de Josué léeme el versículo que dice Josué que tenía mucha fe seguro que tenía mucha fe ese es un capítulo no de los fuertes muchas veces ni de los fuertes en fe pero de los débiles que tenían que acudir a Dios con fe para perdonarlos justificarlos declararlos inocente por la fe no habla del gran héroe Josué sino habla de rab a lo mejor llegamos al cielo un día y será como Hebreos 11 muchos que hemos fallado y fracasado tanto y casi nos hemos desesperado y decaído hemos dicho Señor ayúdame y el Señor nos levanta y andamos entonces por fe en el Señor siendo débiles que somos por la fe la ramera lo recuerda bien lo que es no pereció juntamente con los desobedientes uno que tiene fe quiere obedecer al Señor los otros en la ciudad no tenían fe y así vivieron como querían verdad la razón porque ustedes desobedientes que no tienen bastante fe la razón porque no da sus diezmos por falta de fe la razón porque no testifica por falta de fe la razón porque no eres más fiel a la iglesia por falta de fe por la fe llegamos a ser más obedientes cuando somos desobedientes es por falta de fe y tenemos que crecer en la fe como el padre del joven que dice Señor creo un poco pero ayuda mi incredulidad no pereció ella juntamente con los desobedientes porque tenía fe que le hizo obediente cuando dijeron cuelga aquí un cordón rojo escarlata de tu ventana es que tenía una muralla alrededor de la ciudad cuando los distradites iban a atacar una muralla el tamaño la anchura de la carretera cuatro que está aquí con cuatro carriles o mejor las 680 con cuatro carriles donde construía casas encima tomar cuatro carriles de la calle subirlo bastante alto y entonces pone casas encima quien va a tumbar una pared de esta anchura de esa grosura nadie humanamente pero aquí encontramos que así es mi pecado verdad de rebeldía pero el hecho es que ella estaba en una casa encima y así echó la cuerda por allí a lo mejor todos los vecinos que haces con esa cuerda roja tú eres un tonto verdad pero no ella dice no dios me dijo por medio de los espías que yo escondí para hacer esto si yo tengo fe voy a dar demostración de mi fe si tú tienes fe en el señor vas a querer ser bautizado después de ser salvo vas a querer ser miembro de la iglesia vas a querer servir al señor porque la fe le hace más obediente habiendo recibido los espías en paz hemos sido como ella grandes pecadores y nos acusamos nosotros mismos muchas veces y decimos yo no puedo cambiar nunca puedo ser perdonado por lo que he hecho el señor dice no la sangre de jesucristo nos limpia de todo pecado confiesa tu pecado y serás perdonado de toda maldad limpio de toda maldad es cierto que los que tienen fe lo demuestran obediencia y buenas obras aunque nunca llegan a ser perfectos pero el hecho es que Dios es un Dios de misericordia y amor con nuestras imperfecciones y Cristo murió por eso y así encontramos que si tenemos fe en Cristo para salvarnos justificarnos perdonarnos por el espíritu de testimonio que dicen romanos 8 da testimonio el espíritu con nuestra alma con nuestro corazón y espíritu que somos hijos de Dios que somos perdonados y entonces eso nos hace diferente que antes y nos hace diferente que los desobedientes pero el hecho es que más que nada nos hace amar a Dios y aquí dice que ayudó a los espías en paz nos hace amar a hijos de Dios y ayudarles a tener paz también muchos nos acusan tú no eres bueno tú no puedes tú no quieres y yo digo es la verdad yo soy muy malo no sé si Dios puede perdonarme pero el espíritu santo me muestra el espíritu de justificación y perdón así que encontramos número uno hoy que Dios les sacó de Egipto por su poder número dos Cristo en la Trinidad Cristo nos salva con su sangre y les acompañó a través del mar rojo en su amor para decir nunca estás solo como con los israelitas Sharak Meshaka Benego allí en Daniel Cristo con ellos en el fuego Cristo con ellos esta gente por el mar rojo Cristo conmigo pasando a través del valle de la sombra de la muerte Salmo 23 Dios el Padre les sacó de Egipto Dios el Hijo les acompaña con seguridad de su salvación por el mar rojo y el Espíritu Santo nos lleva a la tierra prometida para hacer caer los muros de dudas y dificultades para vivir santamente para tener victoria sobre los enemigos del diablo del mundo y de la carne y para tener consolación que estaremos con él para siempre el Padre el Hijo del Espíritu Santo y su obra de salvación por medio de la fe en Jesucristo de pie por favor nuestro Padre esencial gracias por esta gran bendición que tenemos de ver estas cinco obras de salvación que tú has hecho en nosotros por nosotros por tu Padre por el Hijo y por el Espíritu Santo ayúdanos Señor ser humildes para confesar que hemos sido enemigos de Dios rebeldes a Dios esclavos a nuestro pecado muy malos pecadores que necesitan perdón y justificación en desesperación y temor que necesitamos salvación de Egipto del pecado y salvación pasando por Mar Rojo que nos hace falta el poder del Espíritu para santificarnos y darnos poder para vencer los muros de dudas de pecados Señor nos ayúdanos Señor ayúdanos confiar en ti que tú nos ayudarás Padre hay personas aquí que todavía no tienen seguridad de la salvación seguramente hay personas mirando en línea aquí abajo aquí arriba que creen que son salvos y no quieren creer que son esclavos del pecado y no tienen Señor la humildad para decir yo soy un gran pecador y necesito salvación quieren creer que son salvos puesto que son religiosos y tienen valentía incluso para venir a la iglesia pero los egipcios tenían valentía eran religiosos pero murieron y así hay muchos Señor que si no se humillan para confesar que son pecadores y necesitan la salvación de Jesús van a morir ir al infierno van a decir que son valientes para enfrentar la muerte pero el valor no les va a salvar solo fe en la sangre de Jesucristo para pagar por sus pecados y para cambiar sus vidas y hacerles amar a Jesús y celebrar la Pascua de Jesús pueden entonces tener salvación y un cambio de vida luego pueden ser bautizados y mostrar su fe en Jesús y comenzar a vencer los muros de Jericó crecer en la gracia del Señor y no tener tanta desesperación y dudas pero oramos Señor que ahora mismo tú obres con corazones para convencerles que necesitan salvación perdón de su pecado con cabezas inclinadas con ojos cerrados nadie mirando por favor solo yo y Dios nadie más mirando nada voy a hacer una pregunta hay algunos aquí que dirían pastor sin que nadie más vea yo quiero levantar mi mano para decir necesito salvación necesito confesar que yo no estoy seguro que iré al cielo me he engañado a mí mismo a lo mejor pero ahora mismo yo quiero que usted ore por mí para tener fe en Jesucristo para salvar mi alma yo necesito salvación y quiero humildemente confesar que creo que no soy salvo y yo quiero oración para ser salvo no voy a nombrar o apuntar nadie quiero ojos cerrados solo yo mirando y voy a orar en general por los que levantan la mano para tener seguridad de salvación si usted dice ore por mí para tener seguridad de mi salvación levante la mano y bájalo otra vez para que podamos saber que usted necesita oración amén hay otros amén puede bajar la mano después amén puede bajar la mano después tengo dudas necesito ser humilde y confesar que creo que necesito seguridad de mi salvación levante la mano si quiere oración no voy a apuntar a nadie solo voy a orar señor ayuda a esas personas tener fe usted quiere oración alguien más ora por mí dices tener seguridad de mi salvación nuestro padre celestial tú has visto las manos levantadas algunos a lo mejor son creyentes en jesucristo irán al cielo pero muchas veces tienen dudas porque no han visto vidas cambiadas así como racab señor necesitan fe en la sangre de jesús para limpiarlos lavarlos de todo pecado y justificarlos cuando el diablo les acusa y sus propios corazones les acusan pero hay otros que levantaron la mano que a lo mejor no son salvos de verdad han dicho que son salvos a lo mejor se bautizaron para mostrar que eran salvos pero realmente nunca han sido salvos y humildemente quieren confesar que necesitan arrepentirse de su pecado y poner su fe en cristo como los israelitas pusieron sangre en los postes y el linter de la puerta ellos necesitan poner su fe en jesucristo invocar al señor decía jesucristo soy un gran pecador merezco el infierno pero creo que cristo pagó por todo mi pecado y resucitó otra vez de los muertos y ahora acepto a jesús para ser mi salvador ahora le acepto para perdonarme y salvarme porque la biblia dice creen en el señor jesús será salvo yo creo en ti para salvarme ahora y con gusto señor quiero obedecerte y ser bautizado después pero el bautismo no salva pero quiero mostrar mi fe por ser bautizado en otro día así ayuda que cada uno que cree en ti señor se entregue a ti viva por ti en el nombre de jesús amén cantemos tal como soy de pecador sin más confianza que tu amor ya que me llamas a acudir cordero de dios heme aquí